Joss Dance 2017 ya está disponible en todo el mundo Contando con México, Estados Unidos, Europa, Argentina Pero no en Chile porque aquí se retrasa la wea Bueno, hola gente de YouTube Hoy vamos a hacer el review y el unboxing al Joss Dance 2016 La mentira, esto que se vaya a la verga Por fin tengo el Joss 2017 para wea Aunque yo quería la versión de oro Pero esa versión de mierda aún no llega Lo chistoso es que está la versión de oro de Xbox One y de Playstation 4 Pero lo de Wii 1 llegó por razones desconocidas Pues bueno, no importa Vamos a abrir este jueguito para ver que trae Es muy ligero No va a ser tan ligero como el tubito así que te acaba de tirar Pero bueno, vamos a abrir con una moneda Mierda Me cago en la puta Coño Mierda, mierda, mierda Mejor lo hago con una aguja que tengo aquí Listo Vamos a ver Este juego de mierda se retrasó dos días en el lanzamiento aquí en Chile Ni puta idea de por qué Según Microplay Esa es la culpa de distribuidor Oh mierda, es muy hermoso A mí me importa un carajos está el Tiki Porque a nadie le gustó Aquí dice que se puede jugar con teléfono y con el Wii U controller El Wii Remote Sale la canción de 5 ladies de Bayon C Into You de Ariana Grande Like I Will de Saiyan Ship Trills de Sia Worth It de Fifth Harmony Can't Feel My Face de The Weeknd Maroon 5 Cake by the Ocean de DNCA Watch Me de Cilento Maluma que acabo de decir Zordia Stemiver Y Linon de Mayor Láser DJ Snake Que atrasa la lista de canciones Y la prueba del Justice Unlimited La prueba de gameplay Lo que se pudo usar el juego Con el Wii U Gamepad Cuatro controles Wii Remotes Y un micrófono Este juego es más original que la puta Y me costó más caro Bueno, me costó un poquito más barato Que la versión de oro Pero aún así Es carito Vaya que trae muchas cosas esta mierda Trae el manual Estos manuales cutres Que no me gustan Yo prefiero los manuales coloridos Que traían los juegos antes Pero bueno Algo es algo Y el disco Wow Me gusta mucho El 18-17 Wii U El Wii U Ubisoft Y todo eso Que ya sabemos Pues bueno Vamos a insertar el disco Estoy yo grabando con el teléfono Que sexy Estoy excitado Pincha notificaciones Estoy excitado Y si, tengo la demo Soy pobre Bueno No voy a mostrar la interfaz Porque para eso pueden ver El video de Artur Video Song De Freirito Y todas esas cosas Así que Vamos a hacer los gameplays Vamos a hacer los cámaros Lo que youtube do Mamá Y tite Peavy